Hola que tal, mi nombre es Joyce Cárdenas y le doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a mostrarnos sobre un tema muy interesante, vamos a estar conociendo 7 curiosidades de Cuba. Amigos de Amali, ¿verdad? ¿Conoces algo sobre Cuba? ¿Algún cantante? ¿Alguna personalidad? ¿Alguien del deporte? ¿No conoces nada sobre Cuba? ¿Nunca has escuchado el nombre de Cuba? ¿Nunca? ¿Conoces algo sobre Cuba? ¿Algún cantante, música? ¿Algún deportista? No sé, ¿algo nunca has escuchado el nombre de Cuba? ¿Eres de Amali, no? ¿No sabes nada de Cuba? Nada. Dale, muchas gracias amigo. No, 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 no. ¿Conoces algo de Cuba? No, solamente de ti. Ahora mismo nos encontramos en el continente africano, a más de 19.000 kilómetros de la isla de Cuba. Sí, es verdad, Cuba es la isla más grande de todo el Caribe, pero realmente territorialmente comparado con otros países, no diríamos que es un país grande, así que diríamos que es un país territorialmente corto, pero de una historia bien grande. Entonces yo quisiera compartir con ustedes estas ciertas curiosidades. Yo sé que muchas personas están seguro que van a conocer muchas curiosidades, pero bueno, estas son las que hemos compartido. Si conoces muchas más, por supuesto, puedes compartirla acá con nosotros. El zunzuncito, colibrí zunzuncito o pájaro mosca, es la especie más pequeña de los colibrís y de las habas en general, y habita solo en Cuba. Fue descubierto por el naturalista y científico alemán Juan Cristóbal Gordasch en 1844. Además, se dio a conocer por primera vez en el libro Las aves de Cuba, escrito por el naturalista y profesor gallego Juan Lennbelle en 1850. El 14 de junio de 1900, el escrimista cubano Ramón Fons se convirtió en el primer latinoamericano en ganar una medalla de oro. Sucedió en las olimpiadas organizadas en París en el año 1900. En el momento de ganar la presea dorada, tenía solamente 17 años. Luego del triunfo declaró a la prensa. Cuando gané el campeonato olímpico en el año 1900, contaba solo con 17 años. Y a pesar de la franca y potente hostilidad de los jueces, que no solo veían en mí a un extranjero, a un latinoamericano, a un intruso, sino a un muchacho que debía únicamente estar estudiando en liceo y no derrotando a ídolos consagrados. Agustín Parla fue un piloto cubano el primero en volar en un aeroplano el 19 de mayo de 1913. Realizó la hazaña que lo inmortaliza al cruzar el Estrecho de la Florida, volando desde Cayo Hueso hasta Mariel, en un avión sin brújula. Arnaldo Tamayo Méndez Nació en Baracoa en el año 1942, es un piloto de guerra, cosmonauta, y fue el primer americano no estadounidense en volar al espacio, el primer cosmonauta cubano y latinoamericano, el primer hablante nativo de español y la primera persona afrodescendiente en volar al espacio. El ferrocarril La Habana-Berucal-Guinness fue la primera línea férrea de Cuba, España y de Hispanoamérica. Se inauguró el 10 de noviembre de 1837, adelantándose casi 11 años a la primera línea ferroviaria abierta en la España peninsular, Barcelona-Matarón. Antes de seguir con más curiosidades, recuerda suscribirte si aún no lo estás, compartir el video para que más personas conozcan sobre mi contenido, y darle like que me ayudan un montón. Así que, continuamos. ¿Sabías que Cuba tiene el récord Guinness del son más largo del mundo? La ruptura del hielo en el Salón Rosado de la Tropical estuvo a cargo de los Bambam. En total, los relojes midieron 120 horas de constante son, condición que valió de sobra para inscribirse en el libro de los Guinness como el son más largo del mundo, y además permitió que la idea quedara sellada en cada evento de Cuba Disco hasta el año 2011. El primer teléfono del mundo fue creado en Cuba por Antonio Meuzzi. Antonio Meuzzi nació en la ciudad de Florencia, Italia, en el año 1808, y tras contraer matrimonio decide mudarse a La Habana. Durante su permanencia en Cuba, trabajó como mecánico en el Gran Teatro Tacón, y en su tiempo libre investigaba sobre los beneficios de la electricidad. Mientras que Meuzzi indagaba sobre las prácticas de electricidad, accidentalmente desarrolla un aparato con el que podía escuchar la voz de otra persona. En consecuencia, logró establecer comunicación entre dos personas a distancia por medio de la bocina de un aparato al que llamó teletrófono o telégrafo parlante. Sin duda, el descubrimiento de Antonio Meuzzi fue un gran avance en pleno año 1849. No obstante, decide viajar a Estados Unidos para desarrollar aún más su creación. En Norteamérica, Meuzzi enfrenta serias dificultades financieras que fueron retrasando su sueño de desarrollar y perfeccionar lo que consideró un gran descubrimiento. Tras conocer la creación de Alexander Graham Bell y Elisa Gray, Antonio Meuzzi emprende una lucha por demostrar su participación en la creación del teléfono. Sin embargo, tras años de lucha, muere sin poder conocer los resultados de sus esfuerzos. Finalmente, la ciencia admitió los aportes de Antonio Meuzzi en la creación del teléfono y tras más de un siglo de disputas, reconocieron su trabajo. El 11 de junio de 2002, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos atribuyó la autoría del teléfono a Antonio Meuzzi. Pues bien, espero que realmente les hayan gustado estas curiosidades que quise compartir con ustedes. Realmente hay muchísimas curiosidades cuando hablemos de Cuba. Incluso cuando hablemos, por supuesto, de cualquier país. Yo simplemente hice esta pequeña selección para compartir con ustedes. Así que espero que me dejen en la caja de comentarios si conocen, por supuesto, muchas más curiosidades de Cuba y también desde el país que me estén viendo, compartan más curiosidades para que todas las personas puedan conocer. Así que recuerden, tenemos sitio aquí en una próxima aventura. Espero que les haya gustado el video, que den like, que lo compartan ahí. Ya saben, nos vemos entonces en una próxima aventura. Chao.